Hola amigos, bienvenidos a Aprende una canción y el día de hoy vamos a aprender a tocar la versión acústica de la canción Solo Jesús de la agrupación Un Corazón. Vamos a comenzar aprendiendo la parte del intro y para esta parte vamos a utilizar solo tres acordes un Sol, un La menor y un Fa. Los primeros dos acordes duran cuatro tiempos y el último que es el Fa dura ocho tiempos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El rasgo que vamos a utilizar para el intro es el siguiente. Aquí simplemente estoy haciendo un movimiento hacia abajo, es decir toco todas las cuerdas del acorde, las dejo sonar, después pongo mi mano encima de las cuerdas para apagar todo el sonido y básicamente eso es todo lo que hago, consecutivamente lo repito una y otra vez. Sería así entonces. A la velocidad original de la canción sería así, 1, 2, 3, 4. Aquí para la parte del verso estamos utilizando dos acordes. Un La menor y un Fa. Estos dos acordes duran ocho tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El rasgueo para tocar el verso sería de la siguiente manera. Aquí estoy haciendo seis movimientos. Hago dos movimientos hacia abajo, después hago dos hacia arriba, después hago uno hacia abajo y uno hacia arriba. Y básicamente este patrón me repito consecutivamente en todo el verso. Y bueno, a la velocidad original de la canción sería así entonces, 1, 2, 3, 4. Para la parte del precoro vamos a utilizar los mismos acordes de la canción. Entonces el intro solo que va a cambiar el rasgueo y ese sería de la siguiente forma. Aquí estoy haciendo simplemente dos movimientos, son dos movimientos alternados, es decir, uno hacia abajo y luego uno hacia arriba. Y eso es todo lo que hago, lo repito una y otra vez. Sería así entonces. Pues cuando voy a cambiar de acorde, hago los dos mismos movimientos que estoy haciendo, pero los hago un poco más rápido, es decir, así. Cambio el siguiente acorde. Ahí hice los dos movimientos rápidos. Le hago el siguiente. Ok, entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí ya para terminar, simplemente hago acentos hacia abajo, junto con lo que está haciendo la percusión para hacer el corte y entrar al coro, sería así. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vas a hacer un poco más rápido con В니까u от So Y bueno para la parte del coro estamos tocando literalmente lo mismo que el precoro Utilizamos los mismos acordes y el mismo ratillo Así que para tocar el coro literalmente toca el precoro Y listo ahí lo tienes Para la parte del puente simplemente estamos utilizando un acorde Aquí solo estamos utilizando el acorde de sol Y eso lo vamos a utilizar para todo el puente Y el rasgueo sería así Aquí estoy haciendo solo tres movimientos Hago dos hacia abajo y uno hacia arriba Y lo repito una y otra vez Sería así La velocidad original de la canción sería entonces así Un, dos, tres, cuatro Ya cuando termino la parte del puente Cuando termino la parte del puente simplemente dejo el acorde sonando Es decir así Se queda sonando hasta que de nuevo regresa al coro Y bueno amigos hemos finalizado esta lección Espero que hayan podido aprender esta canción No olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto en la próxima lección Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal!